Muchas gracias a todos y a todas por acudir a la llegada de la ruta enfermera a Baracaldo, en su paso por Vizcaya. Anteriormente, su primer destino fue Bilbao, pero consideramos que, como bien ha dicho la alcaldesa anteriormente, Baracaldo es la capital de Esquerraldea. No podía pasar este tráiler sin tener su estancia también aquí. Quiero agradecer, antes de nada, la labor de varias entidades docentes, asistenciales y científicas, sin cuya colaboración hubiera sido difícil desarrollar un programa tan completo y con tantas acciones de formación y promoción de la salud. Estas entidades, no me cansaré de repetirla, son OSI de Baracaldo, No hemos estado concretamente porque estamos en Baracaldo, pero la participación también fundamental ha sido de la OSI Cruces Esquerraldea, OSI Basurto Bilbao, Hospital Santa Marina, Hospital de Górliz, y todos aquellos que se consideran que tienen personal de enfermería, la UPV, que han estado implicándose con todos nosotros porque sin ellos esto hubiera sido imposible sacarlo adelante. Igualmente, quiero agradecer al equipo de trabajo del Ayuntamiento de Baracaldo porque nos ha facilitado en todo momento que la ubicación de este tráiler con el acceso tan difícil que tiene Baracaldo haya sido posible colocarla en un sitio tan emblemático donde los ciudadanos van a poder visibilizar este acto. Esta ruta enfermera promovida por el Consejo General de Enfermería y en la cual hemos participado todos los colegios del Estado constituye una de las mayores campañas de visibilidad de la profesión y promoción de la salud que se haya hecho nunca. A lo largo de casi un año, esta unidad móvil que tenemos aquí visita las principales ciudades del Estado para fomentar los hábitos saludables entre personas de todas las edades y sensibilizar a la población sobre la labor esencial que desempeñamos las enfermeras y los enfermeros. Además de nuestra labor asistencial en los centros de salud u hospitalaria, la enfermera está presente en multitud de ámbitos. La enfermera es educadora, la enfermera es gestora, la enfermera es investigadora. Y afortunadamente hemos llegado al cúmulo en el aspecto social porque hemos conseguido doctoras. Hay un porcentaje muy elevado ya de doctoras en enfermería. Con esta iniciativa pretendemos trasladar a la población la labor que realizamos nosotros como profesionales. Hemos utilizado un lema que nos parece que es importante, que es te cuidamos toda la vida. Desde que nacen nuestras consultas preconcepcionales hasta la muerte, dando apoyo a los familiares en los duelos. Queremos demostrar que si el ciudadano de a pie está informado y formado para prestar servicio en situaciones de urgencias, como puede ser la RCP, la maniobra de Henleys, que como ustedes sabrán es la del atragantamiento, con un mínimo conocimiento, estas personas pueden ser capaces, sino antes de que llegue el 112, de colocar a ese paciente con unos mínimos conocimientos en una posición correcta y sobre todo, como sabrán, a los 10 minutos el cerebro, si no tiene riego, deja de funcionar, porque posteriormente esa persona no tenga secuelas. Para ello, además de estos talleres, tendremos en la carpa, que está aquí a mi izquierda, a dos profesionales cedidos y magníficamente formados por el Hospital Santa Marina, que van haciendo talleres a demanda en función de los ciudadanos que lo precisen. Es cierto que la RCP es una técnica que deberíamos conectar o conocer todos, un poco debido a que ninguna persona, por muy joven que sea, se encuentra exenta de tener alguna parada cardíaca. Al final y al cabo, no es más que se les para el corazón, entonces nosotros vamos a lo sur y literalmente estaríamos fallecidos. Por lo tanto, es una técnica que debe de conocer la mayoría de la población para intentar actuar cuanto antes, porque sí que es cierto que se goza de un margen alrededor de unos 10 minutos. Es decir, si se considera que una persona que ha pasado 10 minutos de costar una parada cardíaca y no se ha realizado ningún tipo de maniobra, las posibilidades que tiene de supervivencia son a los que se han de hacer. Con lo cual, un poco, lo que intentamos aquí es realizar estas maniobras básicas de RCP para que la población la conozca y puedan, sobre todo, activar cuanto antes los servicios de emergencia, que rondan en el País Vasco alrededor de unos 8 minutos, lo cual son bastante rápidos, y realizar una primera asistencia hasta que lleguen estos agujeros. Entonces, bueno, aquí Maider nos hace una pequeña demostración. Claro, lo primero que tenemos que hacer cuando una persona se encuentra caída en el suelo es ver si está consciente o inconsciente. Porque una cosa que hemos tenido, ¿verdad, Maider?, en estas fiestas de Bilbao, que mucha gente se ha tirado en el suelo, pensamos que tiene una parada cardíaca, y no es que tengo una parada cardíaca, sino que la situación en la que está es totalmente distinta. Y podemos tener algún... Es una noche complicada. Eso es. Ahí nos pasó, en Bilbao había gente durmiendo en la plaza, que está. Ah, claro. Entonces, bueno, coméntanos, ¿cómo harías? Lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a él e intentar moverle delante de los hombros, preguntándole si está bien o no está bien. En el caso de que no responda, podríamos hacerle estímulos dolorosos, como podrían ser pellizcarle en el pecho, en el esternón, movilizarle, incluso en la zona detrás de las orejas. Si en el caso de que no responda, daríamos como que la persona está inconsciente. Entonces sería cuando actuaríamos y pasaríamos a mirar la respiración. Primero haríamos la maniobra frente-mentón, que sería sujetar de la frente y tirando de la mandíbula hacia arriba para mantener la vida aérea abierta. Después, poniendo nuestra oreja en la nariz y boca del paciente, mirando hacia el pecho, haríamos la técnica de ver, oír y sentir. Esta técnica permite saber si el paciente respira o no. Es una técnica que haría falta hacerla en 10 segundos máximo. No podríamos perder más tiempo en ella, porque si no estaríamos perdiendo de hacer las compresiones. Cualquier respiración que sea anomala o que tengamos dudas, ante la duda empezaríamos con las maniobras de compresiones, porque daríamos por hecho el que no respira bien. Las compresiones se hacen en el centro del pecho. Entre ambas manos se comproparía el talón de la mano dominante en el centro, entrelazaríamos las manos y con el cuerpo en vertical haríamos unas compresiones de 5 o 6 centímetros. Se ven así, a una frecuencia de 100-120 compresiones por minuto. Se podrían intercalar 30 compresiones con dos respiraciones, pero hoy en día está en desuso porque el paciente puede dar a mitad o puede estar sangrando la boca tras una caída o cualquier infección que podemos desconecer. Entonces la gente como tiene mucho reparo ahí, yo no sé. Básicamente porque el objetivo es mantener el corazón moviéndose lo máximo que se pueda hasta llegar a sus vías de emergencia. Y luego, no sé si tenemos tiempo, podemos explicar también el tema del desfibrilador. En todos los lugares, por legislación, tiene que estar en todos aquellos en los que haya más creo que de mil personas por X metros cuadrados, con lo cual seguramente tendremos uno aquí en este centro. Imagino que si hay un supermercado tendremos también. Seguramente en el Banco Santander también. Y es un dispositivo pensado, ahora nos lo explica Maider, muy sencillo. Casi, casi va a no tener que tener ningún tipo de conocimiento. Bueno, pues trae unos electrados que como vemos están identificados con la zona en la que van colocadas, porque ante un sistema de una situación de emergencia, entonces atolondramos todos, no sabemos ni lo que tenemos que hacer. Uno iría bajo la clavícula derecha y otro, como pone aquí, bajo la zona de la axila, la zona inferior izquierda. Luego, es muy sencillo, cuenta de un interruptor que va conectado a la zona en la que aparece y un botón de ON y OFF y uno descarga. Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente. Además, te va a ir indicando... Enchufe en la vida real. Y yo te indica que lo conectes aquí en la luz intermitente y la colocación... El objetivo de las paradas cardíacas es que no se pierda tiempo de compresión y compresión, con lo cual lo idóneo es entre dos personas, mientras uno realiza las compresiones, la otra persona estaría colocando el... Eso. Ahí indica que tenemos la descarga y se activará la luz. Manténgase alejado del paciente. De una descarga ahora. Puse el botón, dará, se dio una descarga. Y continuaríamos dando la descarga. Pausa. Inicie resucitación cardiopulmonar. Y siguen aproximadamente ciclos de dos minutos. Y se tarda en otra vez volver a analizar. Son ciclos de dos minutos. Y continuaríamos así un poco, pues bueno, hasta que lleguen los servicios de emergencia o hasta que nos encontrábamos exhaustos. Aquí, a día de hoy, normalmente suele dar, si una persona se desploma y se le atiende en la calle, da tiempo a realizar un ciclo. Porque como los tiempos de respuesta de las ambulancias rondan los ocho minutos, y suelen ser ritmos de dos minutos, desde que vas a buscarlo, lo colocas y demás, para cuando vuelve otra vez a analizar el aparato, ya ha llegado generalmente la ambulancia. Si dos personas, pues podían intercambiarse para no cansarse, porque al final, dos minutos hemos visto que agotan. Desde luego, es un honor recibir una actividad tan importante para nuestras vidas como la que habéis traído hoy a nuestra rico plaza. En Baracaldo tenemos la suerte de tener dos vecinos ilustres, que son nuestro Hospital de Cruces y nuestro Hospital de San Eloy, además de toda la red de ambulatorios que tenemos en la ciudad. Y me parece, decía, una iniciativa muy importante, porque dar a conocer la importantísima labor que hace el colectivo de enfermería en nuestro cuidado, me parece desde luego realmente relevante. Además, vosotras y vosotros sois el primer contacto que tenemos la ciudadanía cuando acudimos a un centro sanitario. Vuestra labor para nuestras vidas es importantísima, por vuestro apoyo emocional y por toda la red y todos los cuidados que nos ofrecéis. Nuestra vida sería diferente si no contáramos con ese trabajo tan importante que realizáis en enfermería, así que de todo corazón es que ricasco. En Baracaldo colaboramos habitualmente con la OSI para diferentes actividades, os veo a muchos de vosotros y vosotras con los que trabajamos habitualmente, porque Baracaldo quiere ser una ciudad cuidadora. Nos parece que los cuidados de nuestra ciudad, de nuestros vecinos y vecinas, son una tarea fundamental para nuestro ayuntamiento y para la propia ciudadanía, porque esto requiere la implicación de todos y todas. Una serie de trabajos que hemos realizado en diferentes sectores de la ciudadanía, fundamentalmente lo que tiene que ver con personas mayores, con mujeres y con personas jóvenes. Y aquí voy a hacer un inciso para ver esa vocación de ciudad cuidadora. Hace unos meses realizábamos con Guicharri, que comentábamos antes, nuestro grupo de juventud, unas labores para aprender a manejar los dispositivos desfibriladores y dispositivos antiagratamientos que habíamos puesto en diferentes espacios municipales. Y me parece un lujo que sea la propia juventud Baracaldesa la que nos pide recibir esa formación, para a su vez formar a otras personas jóvenes y saber ayudar a alguien si en un momento dado se encuentra con esas situaciones que antes referías. Yo creo que eso refleja ese carácter baracaldés del que presumimos con orgullo y yo creo que estos hechos demuestran que lo hacemos además con toda la razón para hacerlo. Así que, de nuevo, agradeceros esta presencia. Seguro que vamos a aprovechar esta presencia de esta carpa para aprender mucho más de lo que hacéis y también para que nos enseñéis a cuidarnos y a cuidar a nuestros vecinos y vecinas. Es que ricasco. Esto es un trivial, ¿eh?, para jugar. Bueno, quitamos, tocamos el dado, damos, ¿eh?, el número uno. Son las que se mueven, entonces, en caso de un paciente con diabetes, en cual de estas zonas del cuerpo no debe administrarse la insulina. Abdomen, zona superior de los brazos, glúteos o muslos, pues obviamente... Bueno, claro, no soy ciudadano, pero bueno, supondría algo, ¿eh? Sí. Correcto. O sea, me va diciendo eso un poco el conocimiento que... ¿Sabías que tus hábitos pueden determinar tu esperanza de vida? ¿Crees que tienes un estilo de vida saludable? Anímate a completar este test y, bueno, entonces, bueno, tengo, pues eso. Resposta, un test en función de lo que yo creo que es lo que hago, cuál es mi cotidianeidad. Esta otra consulta es, te contamos con un espirómetro. Si tú me dices, es que yo soy bronquítico. Le has hecho espirometría hace poco, bueno, pues vamos a hacer una espirometría. Bueno, tengo un pulsosímetro, miramos su saturación y se le hace una espirometría. Y así, esa patología es relevante de esa prueba y además que pueda ser, bueno, que pueda ser enfermera. Parece importante eso, esta ubicación, precisamente por eso, porque creemos que de alguna manera, bueno, nuestros cuidados va destinado, como he dicho antes, desde la preconcepción hasta el final de la vida. Pero hay una etapa, ¿no? La etapa que dice la gente el otro día decía, el alcalde de Bilbao decía, y por experiencia personal, decía que nosotros, si podemos, fundamentalmente el médico, si puede curar, cura. Pero desde luego lo que sí hacemos nosotros es cuidar. Y si no cuidamos, desde luego consolamos. Entonces, bueno, pues dar la visibilidad a nuestra profesión y que la gente entienda que nosotros somos autónomas, que no dependemos absolutamente de nadie, que nuestra profesión es colaborativa y que con la sociedad que se está creando por el índice tan elevado de edad y máxima en Euskadi, que es una de las poblaciones donde el índice de edad es más elevado, pues creo que la salud es cosa de todos. Así lo entendemos desde el colegio de enfermería, pero que cada uno tiene una función. Tenemos profesiones que son colaborativas con todos los que tenemos a nuestro alrededor. Desde el aspecto social tenemos un reto muy importante, para mí ahora que es el social, debido a esa prolongación de la edad, y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay que añadir años a la vida. No hay que añadir años a la vida, hay que añadir vida a los años.